Yo vivo en una tierra de sueños imposibles, con lógica invencible. Bueno, yo tengo la sensación, Pablo, de que esta selección hoy en día inspira a cualquiera. Ha sido motivo de distintas expresiones artísticas y culturales, producto de lo que representa este proceso. Pero vos fuiste bastante más allá y quisiste bucear respecto a el sentir, las vivencias, no solo de algunos integrantes de la selección hoy en día, sino de históricos del fútbol uruguayo. Sí, exactamente. Yo quise, digamos que, como hablábamos antes que empezara la entrevista, que los jóvenes tuvieran una especie de hilo conductor entre la historia y el presente. Y por eso en este libro de entrevistas están desde José Emilio Santamaría, que tiene 88 años y jugó con Esquiafino en la selección uruguaya en el año 54, fue compañero de habitación de Obdurio Varela. Después jugó con Di Stefano en el Real Madrid y fue campeón del mundo con el Real Madrid contra Peñarol en el año 60. Hasta Roberto Matosas, que también salió campeón del mundo con Peñarol en la década de los 60. Y bueno, todo lo que te pueda imaginar en el medio, Francescoli, Paolo, Cavani, Suárez, Forlán, Hildo Maneiro de los 70, Víctor Espárrago también de los 70. O sea, yo quería que, hasta llegar a los jóvenes, Valverde y Vecino, quería que hubiera una sensación de continuidad para que aquellos de esa época conocieran mejor a los jóvenes y también para que los jóvenes conocieran mejor a las glorias antiguas. ¿Advertís un común denominador entre todos estos personajes que han trascendido las distintas épocas? Absolutamente, es una buena pregunta porque, por ejemplo, lo curioso es que ese común denominador no te lo dan aquellos que estuvieron en épocas menos exitosas de Uruguay, sino aquellos que estuvieron en épocas más exitosas de Uruguay. Por ejemplo, Sebastián Abreu. Sebastián Abreu dice que sin el esfuerzo de gente como el que estuvo antes que él, por ejemplo, Pablo García, o Enzo Francescoli, no hubieran llegado a lo que llegaron después. Porque una cosa es un proceso que no es exitoso y otra cosa es las ganas de los individuos. O sea, yo no creo que se pueda dudar de las ganas de Rubén Sosa, por ejemplo, o de Francescoli. Incluso Francescoli, que no tuvo éxito en los mundiales, su generación no tuvo éxito en los mundiales, tiene un récord que en Uruguay creo que no le prestamos demasiada atención. Francescoli jugó cuatro Copas Américas y ganó tres, además de ser el mejor jugador de dos de esas tres. O sea, que tiene más Copas Américas que Chile. Con lo cual, el común denominador para mí es que, por lo menos los que están en este libro del diario, todos defendieron hasta las últimas consecuencias en lo personal la camiseta de Uruguay. O sea, nadie fue indulgente. El desafío, entonces, desde el punto de vista periodístico para vos, ¿pasó por dónde a la hora de tratar de sacar algo diferente que no haya sido muy escuchado hasta ahora de un Suárez, de un Cavani, de un Lugano, por ejemplo? Bueno, primero, la única condición que yo puse y que, como te dije antes, generosamente aceptaron todos los entrevistados, fue tener una determinada cantidad de tiempo. Porque si no, ¿viste? Es muy difícil. Pero después, te diría que la diferencia fue la temporalidad. O sea, son todas entrevistas profundas, íntimas y atemporales. Suárez no va a hablar de los goles que hizo hace poco en Barcelona. Va a hablar de su carrera, de lo que le costó llegar. Cavani no va a hablar de cómo fue ganar 17 campeonatos en Francia. O sí, va a hablar de eso, pero no solo de eso. También va a hablar de lo que es la felicidad para él. Y para él la felicidad es tratar de ser justamente tan feliz como fue cuando estaba en salto, de repente con menos dinero. Y, viste, corría por los arroyos con el papá, lo veía como un superhéroe, como dice él. Él pescaba, estaba en el medio del campo. O sea, yo traté de reflejar la cara más íntima de cada uno. Para que el factor de la temporalidad no fuera tan importante. Y también para que gente que no necesariamente es fanática del fútbol pudiera disfrutar las entrevistas. Porque yo tampoco soy un especialista en fútbol y traté de ponerme en el lugar de un lector común. Locura, celeste, agónico amor Locura, celeste, abrazo de vos Locura, celeste, agónico amor